Las acciones de las autoridades tendientes a controlar el ingreso de mercancías ilegales y evitar el consumo perjudicial de bebidas adulteradas, llevó a la Policía de Carreteras a detectar en un vehículo de servicio público una encomienda que resultó fuera de lo común. Para evitar precisamente situaciones de intoxicación con el licor, hemos venido haciendo unas actividades en donde en las últimas horas hemos incautado alrededor de 109 botellas de aguardiente y otras 29 botellas de whisky las cuales venían sin documentos. Y fuera de esto, logramos establecer que estas botellas las pensaban re-embasar para volverlas a vender a la comunidad. Al tiempo que se adelantan estos operativos para evitar la comercialización de licor que pueda afectar la integridad física de quienes lo consumen, se dan las recomendaciones para que se evite un mal momento por un mal trago. Además de la incautación, es importante tener en cuenta las características que trae este tipo de envase, las inconsistencias. Sobre estos detalles, se refiere también el comandante del segundo distrito de policía para que los ciudadanos tengan en cuenta y no consuman licor adulterado. Bueno, hay que decirle a la comunidad que al momento de hacer las compras de este clase de licor, primero tienen que verificar muy bien las etiquetas, el lugar de donde lo van a comprar, verificar muy bien. Si tienen alguna duda, pues comunicarse con las autoridades, en las cuales estaremos dispuestas a brindarles. Y es una de las etapas que haremos a partir del momento. Vamos a llegar sector por sector, dándole a conocer a la comunidad las diferentes situaciones que se pueden presentar con este tipo de licor. Esta es la primera incautación de este tipo de mercancía en la lucha contra el comercio ilegal y peligroso de bebidas fabricadas de manera clandestina.